Iban a tener que estar bien atentos los hombres de medio terreno Hoy más que nunca ser todos los terrenos, literalmente Y atención que viene la diagonal para el equipo de Coras que define y el gol ¡Gol! ¡De Coras! ¡Apareció la definición! Palma, ese balón en su humanidad Para que posteriormente tome dirección de arco Entre las piernas, nada que hacer para Camão Como termina ganando la posesión, superando a Manuel Madrid Que se vuelve únicamente un testigo de cómo esa pelota Y Giovanni Hernández, a mover esa pelota Otra vez cerrado, el rebote y el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Coras! ¡Apareció el rebote! El error del guardameta que cede Y deja en bandeja de plata la pelota franca Dos goles a cero Venenoso, es una realidad Llevaba auténtico veneno esa pelota Muy cerrada el movimiento No puede hacerse en posesión Camão de la de Gajos Que ataca muy mal el balón Se le termina resbalando entre las manos y el pecho Esquina izquierda ¡Atención al rebote! ¡Gol! Asistencia Y debe de cerrar el negocio el equipo De Coras En cuanto antes Llegar el tercero que llega ahora ¡El gol!